Sí, sí creo que estoy en mi mejor momento. Tengo que aprovecharlo al máximo, seguir concentrado y esforzándome como lo vengo haciendo. Bueno, más preparado, con más experiencia. Vengo de un buen momento, de ganar un título, mi primer título con Tolima y la verdad que muy motivado para para lo que viene, que estamos pues a nada de poder lograr esta hazaña. Sí, de todas maneras, la exigencia que hay en Colombia es mayor a la que de repente puede haber aquí en la Liga 1, pero más que todo sobre, me ayuda a mejorar en lo personal, porque yo trato de exigirme más, de seguir mejorando para poder estar lo mejor posible. Bien, 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 voy mejorando mucho en el tema físico, en el tema con balón también, así que, y vengo con mucha confianza, creo que eso es lo principal. Sí, sí, creo que estoy en mi mejor momento. Tengo que aprovecharlo al máximo, seguir concentrado y esforzándome como lo vengo haciendo. Un equipo duro, un equipo muy físico, muy fuerte y sobre todo el local, pero bueno, vamos nosotros, a trabajar y hacer lo que, lo que sabemos hacer, ¿no? Oh, las transiciones son más rápidas, es un punto más directo, no hay tantas asociaciones, pero, y también pues es un equipo, son equipos muy físicos, de mucho, mucho contacto. Bueno, celebrando, yo creo que celebrando la clasificación, espero sea directo, pero, bueno, vamos a primero jugarlo, vamos a soñar con eso y tener fe que se va a lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!